Vamos a conversar sobre el rol del emprendimiento y de educación. Yo lo voy a presentar a cada uno de ustedes. A continuación, les voy a pedir que en 10 minutos puedan expresar qué es lo que piensan ustedes respecto a cuál debería ser el rol del emprendimiento y de educación desde su perspectiva. Tenemos diferentes personas. Don Arsenio, obviamente, es el gerente de SEMEDUCA y tiene muchas cosas que comentarnos al respecto. John es un profesor de ciencia de Estados Unidos y que se radicó en nuestro país y en la provincia de Linares y por lo tanto también tiene una mirada. Actualmente se desarrolla en establecimientos educacionales y por lo tanto también tiene mucho que decir al respecto. César es exalumno de la escuela. Él se ha desarrollado en Italia. Actualmente nos contaba en la hora del almuerzo todo lo que conoce respecto a los vinos, sobre la producción orgánica, por lo tanto también tiene algo que decirnos respecto al emprendimiento. Bueno, don Gonzalo de INACAP, Comunicación de Tecnológica de Chile, INACAP, apta experiencia en el tema, por lo tanto también nos va a poder alimentar y orientar respecto a cuál es el rol de la educación, del emprendimiento en la educación. Ellos trabajan hace mucho tiempo en el tema del emprendimiento, por lo tanto muchas cosas nos va a tener que contar. Don Joaquín García Buidobro, él es consejero de la escuela, es una persona que se integró al consejo ya hace muy poco tiempo, tiene emprendimientos personales, trabaja también acá con su familia en la zona de Don Gavín, por lo tanto también... Retiro, retiro, perdón. Al otro lado. Al otro lado. Y es un emprendedor. Acá todas las personas que estamos acá, de alguna u otra forma somos emprendedores. Por lo tanto lo que queremos ver es que conversemos sobre el tema, un par de minutos, cada uno va a tener una ronda para poder presentar y a continuación me gustaría que el público le pudiera hacer preguntas a este panel sobre la temática que estamos hablando. Alumnos, directores, nuestro consejero, directivos, la señora Marta. Así que esto... La idea es que sea algo dinámico, que sea conversatorio, que podamos hablar y discutir respecto al tema del emprendimiento. Así que para iniciar, yo le doy la palabra a Don Arsenio. Por favor. Salud. Muchas gracias, Cristian. Bien, yo quiero referir un poco a las motivaciones que tuvimos en la Corporación Educacional de la SNA para incorporarnos al mundo del emprendimiento como proyecto educativo. La verdad es que hace unos 10 años decidimos que cualquier estudiante de nuestra corporación tenía que estar preparado para hacer una elección de la vida en cuarto año medio. Es decir, que no queríamos tener un proyecto educativo que los impulsara solamente en el mundo del trabajo, en ese tiempo bastante orientado a la agrícola, sino que lo que queríamos era formar personas que tuviesen la capacidad de elegir su destino en la vida en cuarto año medio. y que no solo tuviese de elegir, sino que tuviese de ser exitosos en los distintos caminos a seguir. Y es así que nuestro proyecto que hoy día tiene tres orientaciones básicas. Una que es el mundo del trabajo. Obviamente, todavía muchos de nuestros estudiantes salen de colegios y se incorporan al mundo del trabajo, pero también otros muchos se incorporan al mundo de los estudios superiores. Y, por tanto, creemos que tienen oportunidades muy serias en el mundo del emprendimiento por primera cuenta. Y es por eso que analizamos estas tres alternativas y entendemos cómo que el emprender no quiere decir que me tengo que transformar en un empresario, que hago negocio por mi cuenta. Emprender es una actitud ante la vida. Una actitud en todas las facetas de la vida de una persona. Es el estar prevalentemente estribulado a buscar caminos distintos, caminos nuevos, a repensar lo que estoy haciendo, por quien lo haga así, por quien lo haga de otra forma. Es una actitud permanente. Y yo creo que cualquier empresa del mundo quisiera tener empleados que sean emprendedores dentro de su trabajo y busquen alternativas que hagan propuestas. O sea, el mundo está lleno de posibilidades distintas, el mundo es maravilloso. Y en la medida, como vimos esta mañana, los ejemplos que escuchamos de personas que pasen igual que los que otros, pero tienen en la mente la necesidad de hacer las cosas de forma distinta, tienen la convicción, tienen la persistencia para poder alcanzar éxito en distintas facetas. Y eso es lo que queremos que cada uno de nuestros estudiantes denigresen, denigresen, la capacidad de enfrentarse a los problemas y saber salir a irnos de ellos. Es un poco lo que nos vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Joaquín, tú eres un emprendedor. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. Yo me invito a un emprendedor exitoso. Es una persona joven. Me gustaría saber lo que nos pudieras decir. ¿Cómo podemos motivar a un alumno, a un estudiante, a un joven, para que pueda emprender? ¿Cómo? A lo mejor, contamos de tu experiencia. ¿Cómo pudiste emprender? Hola, buenas. Bueno, yo soy Joaquín. Me veo un poco viejo. Tengo 26 años, me roba 10 años más que el promedio acá. Para mí el emprendimiento es una actitud de vida, una forma de ver las cosas. Una persona normal tiene un problema. Un emprendedor tiene una oportunidad, un desafío. Y ese desafío, esa oportunidad, hay que verlo de una forma diferente, con otra óptica, con creatividad, ver cómo solucionar la problemática desde una perspectiva. Cómo cuestionarse todo. Ese va bien la clave. Que nada sea dado por sentado. Un emprendedor tiene que ser una persona muy curiosa. Tiene que ser una persona creativa, que interese, que incluso está desordenada. Yo en el colegio era los robotosos, me echaban de clase, desordenado. Pero ese mismo desorden, bien ejecutado, bien liderado, permite, no sé, se me echaba, en la casa se echaba, en la obra, y una aldea que era desarmada, y la dejaba peor, pero aprendía, había un aprendizaje. y es así, es así, porque uno, uno, siempre, se cuestiona, y hace, inventa, y esa actitud de buscar un poquito más de lo que el común de la persona hace, es lo que marca la diferencia. Uno no se queda tranquilo. Uno, bueno, la mañana veíamos al, al, ¿cómo se llama? ¿de el de? Al Amiro. Al Amiro, que se paseaba por acá, no voy a estar quieto. Eso es un emprendedor, una persona que no se queda quieta, y no se queda conforme con lo que hay. Así es, el mundo del emprendimiento es muy gratificante, es difícil, es difícil ser emprendedor, es que siempre es más fácil tener el sueldo final de mes, y estar asegurado, tener, pero, pero es un desafío, y es muy gratificante, si uno le pone pasión, salen cosas lindas, salen cosas lindas, y bueno, el día lo vimos cuando en la feria hay tremendos proyectos, hay varios proyectos que tienen mucho potencial, así que nada, los invito a, a ser curiosos, a ser desordenados, pero guiar ese desorden, de una buena manera, no ser desordenados por ser desordenados, sino, guiarlo, y, y, con creatividad, y buscar de muchas maneras de que se le enfrentaba a Dios. Eso. Gracias. Un desorden organizado. Un desorden organizado. Exacto. Una consulta. Siempre se plantea, o sea, se hace la pregunta, el emprendedor, ¿nace? ¿se hace? Y es una pregunta que muchos se han hecho. No sé si ustedes, desde la óptica de NACAP, lo han visto, ¿cómo lo ven ustedes? Es curioso porque estamos, cuando estaba preparando, cuando me invitaron a reciclar de este foro, empecé a buscar información, y encontramos que, una de las fuertes información que estamos desarrollando en el equipo de trabajo es un estudio longitudinal, que se hizo en Inglaterra, se estudió 10 años a niños. La primera muestra sacó cuando estaban en Inglaterra, y le preguntaron, y una pregunta que quiero hacer a la audiencia, le preguntaron a los niños de Inglaterra, ¿cuántos usos tiene un click? ¿Cuántos usos tiene un click? Cuatro. Muchos. ¿Verdad? Los niños de Kindle respondieron que el click tiene 200 usos. A esos mismos niños, los trataron 5 años después, y en promedio, dijeron que tenían 100 usos. A esos mismos niños, los trataron 5 años después, 10 años los primeros estudios, y no llegaban a los 20 o 30 usos. Entonces, la capacidad existe, pero se va perdiendo, porque no se desarrolla. No obstante, se ha demostrado por un último estudio de neurociencia, ¿cierto?, que el aprendizaje, cuando el aprendizaje es significativo, permanece. Es como cuando uno, el ejemplo, cuando uno anda en bicicleta, hay un aprendizaje significativo. Entonces, cuando el aprendizaje es significativo, basta con que uno deje la bicicleta, y de años después la tome, y siga andando. Si el aprendizaje no es significativo, cuando duerme, se va, y desaparece. Pero, si el aprendizaje es significativo, ¿qué de qué permanece? Por lo tanto, nosotros, bajo esa premisa, trabajamos. Creemos que, ese aprendizaje, ese medio, que le encontró 200 usos al CLIP, podemos, ¿cierto?, generar, que vuelva a ser, que vuelva a tener pensamiento divergente. El emperio izquierdo, ¿cierto?, que me imagino tú, tú tienes súper desarrollado. Yo no, yo tengo más, yo tengo más, con el emperio derecho. Pero, se puede recuperar, tal vez no desarrollar, porque creo que todos nacemos con la capacidad, el punto es que vamos perdiendo, vamos perdiendo esta parte del cerebro. Pero, como dije hace un rato, la pensación que si fue significativo, si el alumno, si el niño, o el gesto, vive una experiencia cercana a eso, podemos recuperar de esa manera de pensar, y podemos formar en la capacidad de emprender. Gracias. Muchas gracias. César, tú fuiste ex-alumno de la escuela, en algún momento, quizás, estuviste sentado en el puerto que están, como cualquiera de los jóvenes que están al lado. Hoy día eres un emprendedor también. ¿Cómo, qué te, por qué te decidiste emprender, o cómo fue tu experiencia de emprendimiento? ¿Qué te motivó? Nos comentaba recién, verdad, que, creo yo, entender que se nace, por decir, con la característica, verdad, que muchos, a lo mejor, lo vamos perdiendo en el tiempo, pero es recuperable, verdad, yo creo que, tú, en algún momento, tuviste sentido, y lo mantienes en el tiempo, verdad, entonces, me gustaría saber, cómo llegaste a esa construcción, cómo lo tuviste desarrollado. Bueno, primero, quiero agradecerle a usted, la invitación, a don Cristian, y, voy a tratar, de cierto modo, de colocarme, en representación, de todos los chiquillos, que están ahí detrás, porque, si, fue un ex alumno de acá, con mucho recuerdo, de hacer nuevamente este camino, para llegar al colegio, donde vi cosas que han cambiado, todo, muy feliz de volver, y, en cierto modo, humildemente, puedo transmitir mi experiencia a ustedes, y yo creo que en esto, hay que ser valiente, primero que nada, hay que ser valiente, eso es un parte, de la actitud, que uno tiene que tener, y más que pensamiento, todo lo mío, se basó más que en un pensamiento, intelectual, que estamos basándolo, de un hemisferio, de la cabeza, que se yo, yo me voy a basar, en la parte emocional, o sea, yo quiero lograrlo, y lo voy a hacer, aquí vi, detrás de mí, una palabra que dice, inspiración, es muy importante eso, y faltan dos palabras más, que yo le agregaría, intuición, e imaginación, son tres cosas que hoy, ya se han perdido, y tres cosas que hoy, que realmente, uno debe explotarlo, en uno mismo, a mí lo que me valió, dentro de esto, dentro de esta aventura, de vida, fue, que todavía no termina, el querer hacer cosas, el arriesgarme, en cierto modo, a descubrir, a conocer, con mis intenciones, más emocionales, más que intelectuales, como siempre digo, es decir, lo voy a lograr, lo puedo hacer, y, y lo que les voy a decir, es algo un poco, muy especial mío, y lo debo reconocer, que muchas veces, cuando tengo, situaciones de dificultad, a mí me ayuda, a ser mucho más grande, de lo que soy, en forma profesional, también, en mis proyectos, de lo que quiero hacer, pero la valentía, parte un poco de eso, también, en atreverse, un poco en, también, en cierto modo, lo que yo hago, en mi proyecto personal, que no sé si estos son los 10 minutos, para presentarme, o para dar la respuesta, la idea de esto es, de que, yo partí trabajando, con un empleador, que lo haya sido, llevo 21 años, trabajando con un empleador, con un italiano, apatronado, como decimos en el campo, pero producto de ello, también, paralelo, quise crear, algún emprendimiento personal, mío, y es demostrar, al que llega, a la zona donde yo vivo, que es una zona de campo, que se llama Caligoro, de mostrar, cómo nosotros vivimos, cómo vive el hombre campo, antiguamente, y cómo, yo logro eso, mantenerlo hoy día, cómo logro, autoconquistarme yo, autoconquistar, los que están a mi alrededor, y en forma, muy básica, o sea, que yo no estoy inventando nada, sino que estoy en renacer, de mis orígenes, porque mi origen, es mi identidad, y si yo me siento orgulloso de eso, eso es lo que yo, proyecto, a mi entorno, a la gente que me quiere venir a visitar, o que quiere conocer, está en el lugar donde hacen el vino pipeño, ¿sí? Es el lugar donde está la historia del vino chileno, es el lugar donde hay parra de 200, 300 años, y todavía están dando uva, y todavía estamos haciendo vino, yo no estoy innovando, no estoy hablando de Cabernet, Meloca, Benefran, Carmener, nada de eso, estoy hablando de variedades ancestrales, estoy hablando del país, del Torontel, del Cariñán, esas son variedades coloniales antiguas, que están en mi tierra, y son la historia vitivinícola de Chile, ¿se fijan? Entonces yo, más que en el sentido de llegar y pensar, a ver, ¿qué voy a hacer nuevo hoy día, en estos tiempos? Dije, voy a traer lo antiguo, a lo actual, y de qué manera, haciendo un producto noble, haciendo vinos, con certificación tanto en la uva, como el vino orgánico, entonces aún más, esto va amarrando un concepto, después, esto empieza a explotar la parte, de gastronomía endémica, ¿qué es lo que comía antiguamente, la gente en el campo? Me va a hacer un poco en eso, recuperar recetas antiguas, después tuve la fortuna, y está Víctor, que fue mi compañero, de la generación del 94, porque nos portábamos bien, ¿ah? No, no, esa es muy mala, yo no, nosotros éramos malos, pero responsables, se ordena ahí. Y dentro de ello, aquí, nos entregaron valor en el liceo, uno de ellos era también, desarrollar el lado artístico, y dentro de ello, creamos un grupo musical, entonces íbamos detrás del folclor, entonces siempre había una motivación, más que imitar estilo, más que imitar tendencia, voy a lo mío, ¿quién soy yo? Es un autoanálisis personal, eso me permite conocer mis capacidades, saber a dónde, qué es lo que puedo hacer, dónde puedo llegar, dónde voy, un poco se basó en eso, más que seguir tendencia, y qué es lo que hacen los demás, no señor, yo dije, yo, todos somos seres únicos, no somos imitación de alguien, todos tenemos una persona, con una identidad y un estilo, ahora que nosotros queramos imitar, o queramos cambiar esta forma de vida, por la sociedad, por el ambiente, y hacer otra cosa, pero finalmente dije, esta es mi forma de ser, voy a ser así, y son mis orígenes, y eso es lo que voy a interpretar, en cierto modo, lo trato de hacer muy práctico, yo soy lo que soy, vivo de lo que, prácticamente lo que me da la tierra, en base a eso, yo tengo amigos, tengo gente que comparten ideales, hay comunidades, perdón, comunidades también que comparten ideales, y empiezan a juntarse con personas, que realmente empiezan a entender, de modo de vida, que es muy simple, a la época actual, en el campo vivimos, nuestros grandes intereses son dos, y fíjense que son básicos, con esto termino, y paso el micrófono, uno es dormir bien, y el otro es comer bien, miren que básico de la vida, y es lo que hoy día nos está faltando, entonces el mensaje mío, como campesino, es volver a todos esos conceptos de la tierra, en base a te gastar, en buscar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, me invoco a lo que es nuestro origen, que es nuestra identidad actual, se basa un poco en eso, y eso hoy día, a mis 41, 42 años, 42 años, me tiré al final, a mis 42 años, yo creo que, ha sido el acierto más grande de mi vida, en el sentir, de que lo que hago, como vivo, me siente pleno, y eso me ayudó un poco, emocionalmente, más que preguntarme, oye, hay demasiada gente inteligente, necesitamos más gente emocional, hoy día, eso es lo que quiere un empleador, eso es lo que quiere un trabajador, gente emocionalmente, que pueda activarles, pueda amable sus proyectos, puede ser el restaurante, más lindo del mundo, el chef internacional, de 3, 4, 3, de Michelin, pero el que está sirviendo en la mesa, si atiende mal, no vuelve más ese cliente, la gran diferencia, hoy día, está en ustedes, chiquillos, los que están acá, la diferencia hoy día, de cambiar, el empleador, él está en una oficina, está en otro lado del mundo, no sabemos dónde está, pero ustedes son los que reciben a la gente que viene a visitarnos por lo que me sucede a mí, el tema del enoturismo, a probar vino, a catar vino, a vivir emociones, entonces esto se basa en el cambio, lo tenemos nosotros hoy día, como jóvenes, somos los que interactuamos más directamente a las personas que nos visitan, entonces se basa un poco en eso, a mi ideales, en mi identidad, y en mi origen. Bella palabra. Me extendí un poco. No, pero también, debes conversar sobre la temática. Deja de decir un slide, porque hablaste sobre inspiración, que es fundamental, sin decir que a día no funciona, pero que se ve reflejado lo que dices tú, para reflejarlo más, que es fundamental la perseverancia, si esa es la inspiración, esa granidad, ese chispazo que uno tiene cuando inicia el proyecto, no se sigue con trabajo, con constancia, ser perseverante, el emprendimiento funciona. Claro, 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 ser constante, ser muy esforzado, es un trabajo, como decía, arduo, pero muy ideal. Y lo que nos sucede hoy día, que somos muy cómodos, todo lo queremos fácil, lo podemos comprar, está a disposición, entonces, en situaciones muy pequeñas, y sucede también en el ámbito laboral, muy pequeñas, nos estresamos con facilidad, fácilmente, y se pierde toda esta constancia, que uno tiene que tener toda esta perseverancia, entonces, el mensaje hoy día es potente, o sea, de animarse, esa inspiración, tiene que estar siempre, esa creatividad, nunca dejar, nunca dejar de soñar, que un poco le diga, yo creo que también, comparto lo que ustedes están hablando, pero una de las características, la que le quiero yo, un entendidor, es que tiene que ser decidido, tiene que atreverse, a tomar decisiones, y John, es una persona que creo que, tomó decisiones en la IA, de Estados Unidos, a Inares, que te motivó, veníte de Estados Unidos, acá, no, no,